¡Excelente elección! ¡Mamma mía! ¡Soy genial, eh! ¡Esto sí que mola! ¡Cuidado, mira! ¡Es Francesco Bernoulli! ¡Presente en informes! ¡Voy a dominar! ¡Toma! ¡Otra victoria marchando! ¡Ja, ja, ja! ¡Les voy a dar sopas con onda! ¡Mira bien a Francesco ahora! ¡Cuando empiece la carrera, solo podrás ver un borrón! A mis ancestros se les daba bien la tecnología. ¡Puedo revelarte un secreto! ¡Soy un excelente corredor! ¡Espera! ¡Necesito un segundo para recuperarme! ¡Todos listos! ¡Porque el radio ya va a golpear! ¡Cuenta conmigo! Bienvenido a la nueva simulación de Chrome. ¿Comenzamos? El agente Magnisil mostrará varios modos de poder aumentar la energía. ¡Mucha atención ahora! Estas son maniobras vitales para cualquier agente. Pues venga, a ver cómo lo haces. ¡Si hay un talento! ¡Bien es talento! Ahora, como agente, tendrás que saltar sobre obstáculos para llegar más deprisa a la meta Esto tiene el agradable efecto adicional de aumentar tu energía Bien, entonces, te toca ¡A saltar! ¡A saltar! ¡A saltar! ¡Sí! ¡Excelente! Veamos tu concentración en los derrapes Este movimiento te permite ganar energía y tomar las curvas sin perder velocidad ¡Adelante Finn! Tan fácil como pasear Gracias Finn ¿Estás listo? Es tu turno ¡Más, eso está listo! ¡A sal! ¡Más, eso estará listo! ¡Más, eso se hagan! ¡Más, eso está listo! En la zona. Listo. Bien hecho. Disfruta mientras puedas. ¡Listo para todos! ¡Vamos allá! ¡No es culpa tuya! ¡Soy un profesional! ¿Cómo? ¡Tengo que darte calla! Es hora de ponerme serio. ¡Genial! ¡No es culpa tuya! ¡Ahora soy la bomba! ¡Rápido y elegante! ¡Eso nada! ¡Abranzado! ¡Es un truco que aprendí de un amigo! ¡Sí! ¡Con esto todos se llaman rayos! ¡Rápido y elegante! ¡Rápido y elegante! ¡Rápido y elegante! ¡No! ¡Sí! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, Finn! ¿Estás lista? ¡Es tu turno! ¡Gracias! ¡Bravo! Ahora ya dispones de la suficiente energía para usar el acelerón turbo. ¡Me encanta esto! Muy bien Vale Ahora prueba tu ¡Preciante! Ahora que has aprendido a usar la energía para obtener un acelerón turbo Vamos a usar más para poder entrar en la zona Esto ocurre cuando tu energía activa tu acelerón turbo chrome Es mucho más potente que un turbo normal Y por eso necesita una gran cantidad de energía Bien hecho Sé bienvenido a la Academia Chrome ¡Gracias! 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 ¡Vigila por donde vas! ¡Yo! ¡Prueba a ir por el carril lento! ¡Así es como lo hago! ¡Disfruta mientras puedas! ¡Rápido y elegante! ¡Turbo! ¡Perdón! ¡Por favor! ¡Vamos allá! ¡Genial! ¡Hasta la vista! ¡Adiós! ¿Ahora por qué has hecho eso? Es un truco que aprendí de un amigo. ¡Fue un flamé! ¡Hasta luego! ¡Sigue esforzándote! ¡Más potencia! ¡Muy bien! ¡Hasta luego! ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡Es hora de ponerme serio! ¡Fantástico! Es un truco que aprendí de un amigo. ¡No debo ni cambiar de marcha! ¡Ay! ¡Pista para Cacha! ¡Guay! ¡Ah, sí! ¡Adiós! ¡Sí! ¡Por esto todos me llaman un rayo! ¡Eh, diablo! ¡No! ¡No me acostumbraré a esto! ¡A eso lo llamas estiraje! ¡Ven! ¡A eso le llamo yo correr! ¡Es un truco que aprendí de un amigo! ¡Es un truco que aprendí de un amigo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Un truco aéreo! ¡Un modo bastante eficaz de poder obtener energía! ¡Y bastante emocionante, además! ¡Vamos! Comienza el movimiento en el aire. ¡Perfecto! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! Con un golpe lateral evitas un obstáculo o desestabilizas a un rival. También puedes desestabilizar al rival que va a dos ruedas o va marcha atrás. ¡Ya! ¡Chao! ¡Muy bien! ¡Dale fuerte! ¡Muy bien! ¡Dale fuerte! ¡Ya! ¡Chao! ¡Chao! ¡Ya! ¡Chao! ¡Ya! Si necesitas energía rápida, ve marcha atrás. Pero no olvides que la dirección se invierte al ir marcha atrás. Muy bien, señor. De acuerdo. Ahora tú, por favor. ¡Sí! 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 ¡Bien hecho! Esta es de las complicadas. El reto de dos ruedas requiere equilibrio y mucha precisión. No gires muy rápido o perderás el control. Muy bien, señor. De acuerdo. Ahora tú, por favor. ¡Fantástico! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! Por cada enemigo vencido, obtendrás más tiempo de participación. Creador de enemigos activado. ¡Genial! ¡Sí! ¡Chao! ¡Yabú! ¡Es un punto que aprendí de un amigo! ¡Bien! ¡Lanza misiles obtenidos! ¡Lanza misiles obtenidos! ¡Se acuerdan! ¡Rápidos y elegantes! ¡Lanza misiles obtenidos! ¡Lanza misiles obtenidos! ¡Lanza misiles obtenidos! ¡Metralletas obtenidas! ¡Bien! ¡Qué bueno soy! ¡Genial! ¡Metralletas obtenidas! ¡Chao, chao! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Es un truco que aprecibe un amigo!